Momento de confusión en medio de la captura de dos personas que presuntamente eran pertenecientes a las FARC en Santander de Quilichao, debido a que dos miembros del Ejército Nacional iban de civil y con armas de fuego de largo alcance. En el video se puede observar cuando dos individuos se bajan de un vehículo color gris sin uniforme del Ejército, pero sí portando armas de fuego, lo cual genera revuelo entre las personas que se encontraban alrededor. Los sujetos se dirigían hacia un hombre que se encontraba dentro de una tienda de la zona, sometiendo a la persona y colocándola contra el suelo. Las personas que se encontraban alrededor grababan sorprendidas de lo que sucedía en ese momento.